Hoy en comunicación con Norma Lezana, ella es Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Norma, bienvenida a Rosca y Casta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y saludo a toda la audiencia. No, al contrario, gracias a vos por la comunicación. Bueno, Norma, queremos saber que nos cuentes la problemática que hay hoy en el Hospital Garrahan. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos querés contar? Bueno, mira, venimos con un plan de lucha muy transversal, ¿no? Que es todo un proceso que agrupa distintos sectores del hospital, autoconvocados, bueno, la Asociación de Profesionales y Técnicos que represento y la Junta Interna de Ate. Y con mucha deliberación, mucho debate, bueno, vamos llevando adelante abrazos, paros de 24 horas. Hemos resuelto en una asamblea muy, muy grande parar mañana por nuestros propios reclamos, pero además unirnos a la marcha por el financiamiento universitario. Casi todos estudiamos en la universidad pública y, por supuesto, también estamos con los residentes de Nación que también están con su reclamo salarial. Así que, bueno, de a poquito se van uniendo las luchas, ¿no? Nosotros no tenemos hasta ahora novedades respecto de la recomposición del salario que estamos reclamando, que tiene el objetivo de retener a muchos profesionales que se van del hospital, y esto lo reconocen las propias autoridades. Bueno, después, en estos días, cuando nos habían dicho que la paritaria no se podía mover del 1% que firmó UPCN, con el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, hubo una respuesta de las autoridades del hospital que otorgarían, porque todavía no lo hemos cobrado, entre el 1 y el 3 de octubre nos prometieron un bono extraordinario, por única vez de 500.000 pesos para todo el personal, incluidos residentes y becarios. Bien. Norma, a ver, algo que te quiero preguntar que la gente no sabe, los oyentes no saben, ¿de quién depende exactamente el Hospital Garrahan? Es, ¿qué porcentaje de Nación, qué porcentaje de Ciudad, y si hay algún otro gobierno ahí también? El Hospital Garrahan, desde el año 2017, pasó a, desde el punto de vista financiero, ¿no? Sí. Es sostenido 80% por el presupuesto de Nación y 20% por la Ciudad. Hasta ese momento era 50% de la Ciudad y 50% de Nación. Entonces eran dos ámbitos, la legislatura porteña votaba si se aprobaba el presupuesto que fijaba el hospital y para su funcionamiento, y Nación ponía el 50%. A partir de ese momento, nosotros pasamos a ser prácticamente depender de Nación, y esto hizo que también perdiéramos la posibilidad de tener un ámbito de discusión salarial del Garrahan. Entonces quedamos muy alejados de donde se discute el salario, nuestras condiciones de trabajo, y bueno, y así, encima nosotros habíamos quedado con, dan parte del sueldo como sumas fijas, adicionales, después de la última lucha que vimos en 2022, y eso hizo que la paritaria bajita recasó solo sobre la mitad de lo que estábamos cobrando. Entonces el deterioro es brutal. Bien. Norma, estoy hablando con Norma Lezana, Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Digo, te pregunto, en todo esto que me estás describiendo, me decías que hay especialistas, médicos que se van, digo, ¿cómo repercute eso en la carga horaria del personal en los últimos meses? ¿Qué pasa con las horas extras? ¿Y qué pasa también con algo que es tremendo para el sector, que es el impuesto a las ganancias? Sí, exactamente. Y bueno, todo va empeorando, ¿no? Porque al haber menor cantidad de profesionales que puedan atender la demanda tan específica, que son las 600.000 familias que acuden al hospital, son problemas de salud de alta complejidad, que requieren diagnósticos muy precisos y tratamientos con protocolos también muy específicos. Y bueno, esto va haciendo que el hospital se vacíe de esos equipos de salud, entonces aumentan los tiempos de espera para los pacientes que requieren atención, o directamente, bueno, se tienen que derivar, porque la demanda no disminuyó para nada, al contrario, vienen pacientes que han quedado sin obra social, vienen los pacientes también en peores condiciones de salud, porque están sin poder acceder a una alimentación como corresponde. Entonces, bueno, todo empeora la situación también de las familias que acuden al hospital, ¿no? Angélica, perdón, te interrumpí, no, no, seguí, seguí, por favor. Sí, 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 no, no, entonces también, si el sueldo es un poquito, hay algunos profesionales que por ahí tienen más antigüedad, que cobran un millón 600 y ya fueron alcanzados por el impuesto a las ganancias, que les recortó también el sueldo. Entonces, la verdad que sí, es muy difícil. Norma, me decías que, bueno, que obviamente hay mayor demanda, obviamente el contexto así lo dice, más espera en los turnos. ¿Cómo está en cuanto a los insumos el hospital y a las urgencias? Bueno, mira, durante el primer semestre la situación del hospital fue muy crítica, porque no había, o sea, se terminaba el dinero en junio con el presupuesto congelado. En junio recibió el hospital una partida presupuestaria extra para lo que son gastos de funcionamiento, similar a lo que pasa en las universidades. Y este dinero no es para sueldo, nos dicen, ¿no? Que eso representa 90 mil millones de pesos que recibió el hospital para sus gastos de funcionamiento hasta fin de año y que dicen las autoridades que con eso se llega bien. El problema es que eso en nuestro salario no llega, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no puede funcionar el hospital sin los profesionales del equipo de salud. Es algo obvio, ¿no? Nos dijeron también las autoridades que el gobierno garantiza las obras. Hay una obra que espera que es muy importante, que es la ampliación del trasplante de médula ósea. Y hay muchos pacientes que están en lista de espera porque no hay camas en el hospital. Entonces, bueno, esto en buena hora. Lo mismo que la ampliación de la guardia. De la misma manera, si entonces el plan es que el hospital Garrahan continúe, y esto es muy bueno, bueno, tiene que ser el dinero también, la partida presupuestaria para el sueldo. Clarísimo. Y eso es lo que estamos reclamando, ¿no? Clarísimo. Y es tremendo todo lo que contás. Agradeciéndote tu tiempo, te voy a hacer la última. ¿Tienen diálogo con las autoridades? ¿Y cómo comparás la situación con otras gestiones? A ver, diálogo tenemos porque, sobre todo con el presidente del Consejo de Administración, que antes era el jefe de trasplante tático, conoce el hospital. Y sí, diálogo tenemos. De hecho, ellos reconocen que el reclamo es legítimo. Bueno, el director administrativo nos está diciendo que sí, hay más renuncias que en nueve años de gestión donde él estuvo anteriormente. Entonces, están preocupados. Lo que nos dicen es que esto se tiene que resolver en economía. Inclusive, bueno, ahora cambió el ministro de Salud, pero el ministro ruso aparentemente también compartía esta visión de las autoridades. El tema es economía, que con esta cuestión del déficit cero, bueno, retiene partidas presupuestarias que son muy necesarias para sectores que son clave, ¿no? Como la educación pública, la salud pública. Ayer estuvimos también en un reclamo que hacen todos los sectores de discapacidad, la agencia que se cerró, o sea, son sectores muy claves que no pueden quedar sin funcionar. Sí, muy vulnerables. La sociedad los necesita, ¿no? Claro, son los más vulnerables. Bueno, lo mismo está pasando con los jubilados, ¿no? Norma, es un tema que nos preocupa, que nos ocupa. Vamos a seguir en contacto. Queremos siempre informar a nuestra audiencia sobre lo que está ocurriendo. Yo te agradezco muchísimo la comunicación. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Bueno, todo lo que nos acaba de contar, ojalá haya una solución para este conflicto.